México ha sido víctima de los accidentes aéreos, el más reciente ocurrido en Puebla, donde fallecieron la gobernadora Marta Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle. Pero cabe destacar que este no ha sido la única tragedia que se ha dado por un accidente aéreo por lo que hoy te traemos un recuento de los siniestros más sonados en el país. Trágico accidente aéreo cobra la vida de Camilo Mourinho. Este fue uno de los accidentes aéreos más recordados en México, pues cobró la vida del entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho. El 4 de noviembre de 2008 el avión ejecutivo Leariet 45 donde viajaba Camilo Mourinho, de San Luis Potosí a Ciudad de México, se desplomó luego de que se acercara a otro de mayor tamaño ya que esto provocó turbulencia. No te pierdas, la historia de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle en Puebla. Posteriormente el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Tellez, indicó que los pilotos del avión carecían de información suficiente para manejar la aeronave, por lo cual cometieron errores que ocasionaron el accidente. Blake Mourinho, secretario de Gobernación, muere el 11 de noviembre de 2011 se repitió la trágica historia, pues falleció otro secretario de Gobernación, Francisco Blake Mourinho, luego de que el avión en el que viajaba cayera. En el accidente también murió el director general de Comunicación Social, José Alfredo García Medina, la secretaría técnica de la oficina de Blake, Diana Sánchez, el teniente mayor René de León Sapien, tenientes de la Fuerza Aérea, Felipe Cortés y Pedro Ramón Escobar, y el sargento. Jorge Luis Juárez Gómez, entérate, Alejandro Murat se reúne con familiares de víctimas por desplome de helicóptero en Oaxaca, Blake Mora. Se trasladaba de Ciudad de México a Morelos, donde se reuniría con integrantes de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, y el gobernador Marco Antonio Adame. Desploma helicóptero en Oaxaca en el que viajaba Navarrete Prida el 16 de febrero de 2018 se desplomó en en el municipio de Yamiltepec, Oaxaca, el helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana a donde viajaban el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador de esta entidad, Alejandro Murat quienes resultaron heridos. Sin embargo provocó la muerte de 14 personas que estaban en un terreno resguardándose de las réplicas del sismo de magnitud 7,2 que una horas antes había ocurrido. Tras el accidente, el secretario de la Defensa Nacional, Sedena, Salvador Cienfuegos Tepeda, asumió la responsabilidad del desplome del helicóptero. Desplomes de vuelos comerciales Accidente de vuelo comercial deja 18 muertos en Uruapan el 9 de noviembre en 1999, 18. Personas perdieron la vida luego de que el vuelo comercial 275 de Taesa se desplomará en Uruapan, Michoacán. El avión Con destino a Ciudad de México, autoridades informaron que el avión cayó debido a un desperfecto en los eslats, los cuales se encuentran ubicados en las salas del avión e indicaron que la aeronave no estaba lista para realizar el vuelo. Lee también, mueren gobernadora Marta Erika Alonso y senador Tras estrellarse helicóptero en Puebla cae avión de Aeroméxico en Durango Este. 31 de julio de 2018 un avión de la empresa Aeroméxico se desplomó a 5 minutos de despegar del aeropuerto de Durango, sin embargo no se ha confirmado el número de heridos. ¡Suscríbete!